Hay una mujer que en mis brazos quisiera tener Cada vez que voltea y me mira Tal parece pretenderme Su mirada me da estremecer Y esa mujer me fascina su forma de ser Y además en lo particular Es muy linda su figura y su carita angelical Es por eso que sigo sus pasos Desde que la conocí Yo sé que ando volando muy alto Pero siempre me ha gustado así La fruta es mejor del árbol Que la que caerá por mí Hay una mujer Me fascina su forma de ser Y además en lo particular Es muy linda su figura Y su carita angelical Es por eso que sigo sus pasos Desde que la conocí Yo sé que ando volando muy alto Pero siempre me ha gustado así La fruta es mejor del árbol Que la que caeré por ti No estás en condición De poner tus condiciones No estoy para dar Ni para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas De acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura Yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna Y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente Para mí es un adiós Tengámonos de acuerdo Y no nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar Y que aquí no ha pasado nada O amargarnos la vida Si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me alejen de este camino Que es la senda equivocada Ya no tengo el relado No sé por dónde empezar Si empezó por el final Creo que sería lo más prudente A menos que por veinte Unica vez Vengas una idea coherente Pongámonos de acuerdo Nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar Y que aquí no ha pasado nada O amargarnos la vida Si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me alejen de este camino Que es la senda equivocada Ya no te encuentro en lado No sé por dónde empezar Si te sope al final Creo que sería lo más prudente A menos que por veinte Unica vez Razón hay día coherente ¡Gracias!